Boca a Boca, Clínicas Dentales, patrocina este espacio. Tecesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Antoñito Cordero, 17 años, natural de Jerez de la Frontera, de la cantera del Málaga. Marcó el gol que devuelve al conjunto blanquiazul, al fútbol profesional, locura. En un partido demencial, con una atmósfera que se cortaba con cuchillos, en Tarragona, el Málaga vuelve a ser equipo de segunda, después de una temporada durísima, con muchos vaivenes, con muchísimos episodios, que ha tenido el equipo en una montaña rusa de emociones. ¿Qué quieren que les diga? ¿Lo vamos a hacer? No, lo han hecho, lo han hecho, lo ha hecho esa familia. Ese conjunto, tejido por Loren Cuarro, gestionado por Sergio Pellicer, y empujado por todos ustedes, por los malaguistas. Menudo espectáculo, en Tarragona, los que fueron, en el aeropuerto, en el cortijo de Torres, en la Fuente de las Tres Gracias, en el túnel de la Alcazaba, en la Rúa de Ayer, que dio esta casa, cuatro horas y media de directo. Yo no sé qué quieren que les diga, pero vamos a empezar el área malaguista ya, porque yo no me tengo en mí, vamos. Este es el área malaguista, el área malaguista que estábamos deseando hacer. ¡Qué espectáculo! A veces uno quiere ganar más tranquilo y no poner tan a prueba el corazón. Pero con esta épica, con esta historia, con dos niños echándose el equipo a la espalda, en un partido que parecía imposible levantar. Una eliminatoria ya que se daba por perdida, con mucha gente aspirando los cuchillos para matar, apellicer a Loren y a más de uno y a más de dos de esa plantilla. Pues no, esta familia, esta familia unida, que ha ido desfilando por este plató durante todo el año, que en algún momento alguno pudo pensar que era hasta un equipo frívolo, nada que ver. Es un equipo que ha venido a hacer historia, que han entendido la situación y que con responsabilidad, con toneladas de sufrimiento, han estado muy por encima de las expectativas, sobre todo en este último tramo liguero y en estos play-offs. Gracias, gracias Málaga y gracias a todos los espectadores, más de 300.000 personas que vieron la retransmisión en directo, cuatro horas y media de televisión pura y dura, en esta casa, para llevarles a sus casas todo lo que dio de sí ese espectacular domingo, víspera de San Juan, en el que Málaga se tiró a la calle para acompañar a sus nuevos héroes. Antonito Cordero, 17 años, madre mía, Aarón Ochoa, 16 años. Prácticamente no sabían ni andar cuando ascendió por última vez el Málaga a primera con ese doblete al Tenerife de Antonio Hidalgo, que no estaban ni en proyectos de nacer cuando el Málaga subió de segunda vez a segunda y de segunda a primera de manera consecutiva con Ismael Díez y con Joaquín Peiró. Y aquí están, ahí están viendo esas imágenes de don Pedro Jiménez, que se ha pegado una paliza, ha hecho un trabajazo absolutamente espectacular, Pedro. Paliza y de vuelta a Tarragona y sobre todo ayer, horas y horas de retremisión y de trabajo duro, pero benditos sean estos días de trabajo. Bendita paliza, la verdad es que es algo inolvidable. Algo inexplicable, ¿no? Algo inexplicable, no se me ha olvidado a mí en la vida, la verdad, personalmente y profesional. Y un viaje a Tarragona, que no lo pensé ni en mejores sueños, con este pedazo de final. Una locura lo que es el malaguismo y ayer las calles inundadas de blanquiazul, que se me ponen también los pelos de punta, la verdad es que es impresionante. Yo creo que vamos a ir pensando en esa, Antonio Gallardo, por cierto, doblete de ascensos, porque ayer te tocó cubrir para el Ás el Córdoba-Barça-Atleti. Dos ascensos en 24 horas, impresionante, la verdad es que es un equipo andaluzo. Evidentemente no se puede comparar lo de Córdoba para nosotros, o lo del Málaga, pero bueno, no está mal, sí señor, dos ascensos en 24 horas. Pues yo me alegro mucho también por José Recio, excapitán del Málaga, con el que he estado hablando durante un tiempo en esta temporada, y decía que ojalá no se cruzaran en playoff, porque él pensaba que subían los dos equipos y se ha salido con la suya. Dos malagueños y tres cantenanos del Málaga en las filas del Córdoba, y otro derby más para la temporada que viene, en segunda, que se nos avecina y que va a ser también espectacular. Señor Fernando Rodríguez, ¡qué barbaridad! Buenas noches, qué alegría, qué alegría fue el sabor. Muy poquitas personas dábamos algún tipo de esperanza después del 2-0 en la prórroga del Nasti de Tarragona, en que se podía dar vuelta resultados y ascender. Pero mira, esto es el fútbol, en el último, como todo el mundo quisiera conseguir un éxito, en el último segundo de la prórroga, que no le dé tiempo de reacción al contrario, y la verdad es que fue épico. Fue épico, de verdad que se nos han aparecido todos los Cristos y todas las vírgenes de Málaga, porque el Málaga hizo un muy buen primer tiempo, pero después, la verdad es que, casualmente o paradójicamente, a quedarse con un hombre menos, el equipo jugó peor y fue cuando encajó los dos goles. Y el último, pero no menos importante, todo lo contrario, normalmente está de medio centro, detrás de las cámaras repartiendo un poco juego. Ayer estuvo también, junto con Pedro y con el equipo de esta casa, en la retransmisión en directo de la Rúa del Málaga, de Antonio Ibertedor. ¿Qué pasa, Félix? Muy buena, qué maravilla, ¿eh? Una cosa inexplicable. Qué inexplicable, ¿eh? Inexplicable lo que pasó. Qué barbaridad. Increíble, estaba viendo otra vez de nuevo el gol, por más veces que lo veo, esa milésima de segundo yo creo que se nos paró el corazón a todos, aguantamos el aire y después tallamos. Yo creo que no se nos va a olvidar nunca el gol de Antoñito. A nosotros que allí en la tribuna del Este nos pillaba bastante cerquita en esa banda y escorados hacia ese córner, es de estos momentos, la vida tiene, yo creo que tiene, por decirlo así, básicamente tres velocidades. La normal, las veces en las que todo pasa muy rápido que no te enteras de asimilarlo y en la que se suspende el tiempo. Y creo que este instante, en el momento que sale ese balón de Víctor, que a menudo se entropone, desde que la va a tocar de cabeza el salto de Alfonso, yo lo vi todo a cámara lenta. Los amagos de Antoñito es un momento que se suspende el tiempo, que se te congela el corazón, pero es que miren, por favor, miren ustedes, el amago que le tira a Óscar Sán, que no sé cómo ha acabado el partido también, que también es otro buen repartidor, pero bueno, a celebrarlo, estallido de júbilo y ahora nos queda un programa por delante en el que no sé si nos va a dar tiempo a contar y a comentar y a hablar de todo lo que tenemos. Pero ahí se ve la clase de un jugador, lo que hace Cordero es jugador de clase, sabe que tiene la opción de gol, pero espera el momento oportuno, amaga y amaga y cuando ya ve la opción la mete arriba. Que nos ponga, Alvarito, deleítanos con la celebración, que Pedro estuvo ahí al pie del cañón grabando también, con ese sonido ambiente, vamos a que la gente se le ponga otra vez los vellitos de punta, que no es para menos. Genaro siendo bastante gráfico. Botellas vuelan, claro. Vamos, chavales, vamos, aguantad, aguantad. ¡Vamos, vamos, vamos! Donendra Galilea, el kaiser, bienvenido a los play-offs, señor. Venía de Croacia, era uno de los fichajes menos glamurosos del verano, levantó dudas en pretemporada y ha sido absolutamente esencial también para este ascenso a la segunda división. Si quieren, bajen el volumen y vean solo las imágenes, porque es que no hay casi ni que comentar esto. Ahora después también, bueno, Manu Molina. Que se escuche Manu Molina, Alvarito, por favor. No más gracias, llevo aquí poco tiempo, pero esto lo quiero. Vino para ascender Manu Molina y lo ha conseguido. Vino para ascender y ha ascendido. Y ha sido de los más persistentes en decir, subimos, subimos, y si no es directo, vamos a subir a play-off. Y va a llegar el momento de la verdad y lo vamos a hacer. Y han cumplido. Y al final de esto va el fútbol. Muchas veces cuando pierden, todos, pues no excluimos a ninguno, somos severos en el análisis y en las conclusiones. Pues si esto va de triunfo, va de resultadismo, esto es resultado. Y que le quiten lo bailado a este equipo, a estas familias en mayúsculas. Y no estaba tan loca la gitana, Pedro. No, la verdad es que no, no estaba tan loca. Decía que este equipo iba a ascender y lo consiguió. Fíjate. ¡Vamos! Hombre, Nelson Montes, otro que apostó fuerte por bajar categorías. Y ser campeón no es siempre quedar el primero. Y ser ganador, esto es mucho más grande. Decidimos, Navarro, que el equipo que sufre y que aprende a sufrir durante el año es capaz de lograr cosas importantes. Hay una clave que tú lo has dicho, ¿no? Y yo creo que este año lo hemos repetido durante todo el año. Ha habido un buen vestuario. Ha habido mucha unión en el vestuario. Ha habido mucho compañerismo en tirar todos para adelante, en la misma ruta, en el mismo camino. Y nosotros, Fernando, los que han tenido menos protagonismo, los que han tenido picos de forma, no han sido tóxicos. Que es una cosa que ha fallado en los últimos años en Málaga y mucho. Que ha sido lo peor que ha tenido en Málaga. El Málaga ha tenido plantillas de más calidad de lo que los resultados han dicho en lo deportivo, en lo futbolístico puramente. Pero después están los intangibles. Y hay otros valores que si no se ponen al servicio del colectivo, no se consigue absolutamente nada, Fernando. Y tú solo sabes tú que hay que estar en un vestuario. También en mérito del entrenador. El entrenador tiene la gestión de un vestuario, el entrenador tiene un porcentaje importante. Después tienes que reunirte con los 3 o 4 veteranos que ordenen un poquito ese vestuario. Pero sí es importante que un entrenador tenga las cosas claras y que sepa analizar a los jugadores. Ya vimos el año pasado Pellicer, antes del descenso, que hizo algunas manifestaciones. Vamos a hablar de Pellicer después. Vamos a recrearnos un poquito en las celebraciones. Vamos a irnos al aeropuerto. Porque, claro, es que no eran horas para estar en la calle. Decían en Cómo conocí vuestra madre que a partir de dos de la mañana no pasa nada bueno. Bueno, en Málaga pasó todo lo que tenía que pasar. Esto es increíble. Esto es una auténtica barbaridad. Esta ciudad y este equipo se merecían un acontecimiento como este. Es muy difícil ser un chaval de nueve años y ser del Málaga Club de Fútbol que viene sufriendo en la última década. Sobre todo con la polarización que hay y la carga mediática que hay que es muy difícil escapar de ese duopolio de los grandes. Estando en una tercera categoría con el malaguismo incipiente que hay porque la cantidad de gente joven que es malaguista, la cantidad de camisetas de Málaga que se ven ahora, no es una cosa que se pueda recordar 25 años atrás. Esta semilla que hay es de gente como nuestro querido Salvi que estuvo aquí. Decía que solo había estado en las malas. A ver cuándo le tocaban las buenas, por cierto lo vimos allí en Tarragona con su padre. Bueno, pues ya tocan las buenas. Y mucho público de familia, Félix. Muchos padres de nuestra edad, a lo mejor de treinta y tantos, cuarenta y tantos, que llevan a su hijo al Málaga y le han hecho malaguista desde chiquitito. Es lo que tú dices, escapando a ese duopolio de Barça de Madrid. Y es que eso tiene muchísimo mérito para una ciudad como Málaga. Ya no por el club, sino por la ciudad. Sí, porque además esta ciudad también es bastante cosmopolita. Y hay gente de todas partes. Y muchas veces dicen, es que tiene una población muy grande, sí, pero de esta población tan grande no todo el mundo es de Málaga, no todo el mundo ha mamado a la ciudad, no todo el mundo ha mamado a la provincia. Y por supuesto no todo el mundo ha mamado a su equipo de fútbol. Sí, pero aquí hay una gran colonia de extranjeros que llevan siguiendo a los Málagas. Extranjeros, los guiris, que estuvieran allí sin entrada. Y no es extranjero, es de Huelva y lo queremos más que a nuestros sobrinos. Manu Molina, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están los tíos? ¿Cómo estás tú? ¿Te ha quitado ya la medalla al rocío del pescuezo o no? No, 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 la verdad es que, bueno, yo creo que, como te dije, y tú lo sabes de sobra, desde el primer día que hablamos te dije que lo íbamos a conseguir, y tú lo sabes, hemos hablado mucho y a toda la gente. Y yo creo que al final la medalla del rocío, el cautivo, todo que se ha alineado, se alinearon ese día en Campo del Nasti. Y el secreto es que eso hay una familia, Manu. Sí, yo creo que al final eso es lo que nos ha dado esto. Yo creo que se ha visto a más, lo hemos hecho que eso es muy difícil, sino de un vestuario abrirlo a todo el mundo, aficionado, sabiendo que nos podían volver todo en contra. Porque ya sabes cómo es la gente, cómo son los vestuarios, los vestuarios son muy cerrados, ¿no? Como yo digo, no sale nada de los vestuarios de cara afuera. Y yo creo que desde el primer día nosotros le hemos dado normalidad, con el tema de todo lo que hacíamos, las bromas que todo el mundo sabía, el tema de los memes, etcétera, etcétera. Y yo lo dije, ¿no? Que al final cuando un grupo es así, al final de año te da el objetivo que tengas que conseguir, te lo va a dar ese vestuario, esa unión, esa familia, ¿no? Y yo creo que ha sido así. Y además que lo he dicho, ¿no? Que este vestuario, esta familia, como tú has dicho, no se merecía un final infeliz, ¿no? Al revés, se venía un final feliz y gracias a Dios, a todos, ha sido así, ¿no? Vaya playoff te has marcado. ¿Eh? Vaya playoff te has marcado tú también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, todo el mundo sabéis que venía, bueno, venía de segunda división, sabía que tenía que demostrar, tuve los tres, cuatro primeros meses con el tema de lesiones, que no arrancaba de partido seguido, y a partir de enero sí que venía que, bueno, he sido un chico que nunca se ha descenado, ha sido por primera vez aquí en Málaga, pero bueno, ha sido dos cositas pequeñas. Y a partir de enero yo creo que era un paso adelante, la gente yo creo que del equipo me conocen, saben qué futbolista soy, y en el playoff tenía que dar diez pasos más, porque sabía que son partidos de personalidad, yo soy un jugador de esos y yo creo que lo he demostrado, así que, bueno, no puedo estar más feliz por partida doble, al final cuando el colectivo resalta, después se resaltan las individualidades, y eso ha sido así, así que no puedo estar más contento, estoy, como le dije a mi mujer, estoy en paz porque vine aquí con un reto, lo he conseguido, pues es el mayor reto que he tenido en mi carrera profesional, no lo quiero decir que ha sido el mayor, porque el año que viene no sé lo que nos puede deparar, pero ojalá que tengamos otro reto grande el año que viene, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del fútbol. Desde luego que no. Manu, y que los héroes, entre comillas también, sean un chico de 16 años y otro de 17, eso no está en ningún guión, esto es peliculero, es que es un guión que si tú lo ves en una ficción, dices, vaya maricanada. Sí, no, 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 está claro, el místico lo lleva diciendo todo el año, dice, hay gente de aquí que no sabe quién van a ser los héroes verdes del ascenso, y ha tenido razón, al final yo creo que a Antoñito no se lo esperaba, ni a Aron Ochoa, ese chute que para el gol de Dionis, es que eso nadie lo sabe, quién puede ser el héroe, el héroe somos todos, pero al final también sé que ha reflejado de por vida, el tema de los goles, el fútbol es así, y Antoñito Cordero y Dionis, y tanto también como Aron Ochoa con esas jugadas, van a quedar en la historia del Málaga, al final vamos a quedar todos en la historia del Málaga, pero bueno, ellos también tienen su parte de culpa de que estemos aquí hoy en día, de que estemos en segunda, lo dije también hace mucho tiempo, ascender de segunda a segunda, es mucho más difícil que ascender de segunda a primera, si no que se lo digan al Deportivo La Coruña, que ha ascendido al cuarto año, y el ascender el primer año que desciendes de categoría, sabiendo, bueno, un equipo con veintitantos jugadores nuevos, gente joven, gente veterana, bueno, que no son tan tan veterana de treinta y seis, treinta y siete años, que bueno, no tenemos nada buena, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y cinco, ¿no? Y gente muy joven, que se ha puesto por la cantera, gente cedida, que bueno, que son de aquí, de Málaga, y yo creo que eso es impresionante, ¿no? Por eso es lo que hemos hecho, bueno, yo tengo un poquito más experiencia que los demás, se lo decía a mi mujer, digo, es que todavía no me lo creo, ¿no? Y veo vídeos esta mañana, por ejemplo, de fotos que me envían vídeos, y se me saltan las lágrimas, ¿no? Es impresionante, es impresionante, y nos daremos cuenta cuando volvamos de pretemporada, como yo he dicho, que entrenaremos con balones Puma, que es diferente a los balones de estos, Entonces nos daremos cuenta que vamos, que estamos en la Liga Fútbol Profesional. ¿Vacaciones cortas de año, Manu? Sí, bueno, pero cuando llegas hasta aquí, da igual que sean cortitas, ¿no? Al final, mira, no vamos a tener tanto tiempo, vamos a llegar en forma, como yo digo, no vamos a tener tanto tiempo de descanso, pero disfrutad, ¿no? Que también viene bien desconectado, ¿no? De todo esto, ¿no? Que es lo más importante. ¿Quién ha sido el MVP de las celebraciones? Yo creo que, yo ha sido de todo, hemos visto a la Rubia, a Kevin con el tema de los micrófonos, yo creo que ha sido de todo, ¿no? Ha sido de todo, yo creo que, como te he dicho antes, la gente, todavía hoy estamos, que la gente no piensa que vamos a estar añadiendo en segunda división, es que ellos, o yo mismo, no nos creemos lo que hemos hecho, ¿no? Parece fácil, o parece todo que, bueno, era nuestra obligación, sí que es verdad que era nuestra obligación por el club que sea el Málaga, pero lo que hemos hecho es que no tiene ningún nombre, ¿no? Y la gente todavía no se lo cree, como te he dicho, cuando pasen los días, los meses, verán lo que hemos hecho y perdurará en la historia del Málaga, yo es lo que le he dicho a ellos, digo, un trocito del museo, una fotito nuestra, bastará, y eso va a quedar para la historia, ¿no? Que es lo más bonito cuando pasan estas cosas. Fernando Rodríguez, Manu, enhorabuena. Hombre, Fernando, que pases. Me alegro muchísimo del ascenso, pero quería preguntarte, cuando marca el segundo el Nasti, ¿qué pensaste? Porque, se venía el mundo abajo, Mira, yo, yo te soy sincero, yo estaba hablando con Juan de, además, el gol, no es un gol, viene el balón, llovío, en el aire, no sé, un balón que no tiene ningún sentido de peligro, ¿no? Yo cuando nos marcan el primero, yo estoy, y bueno, y que tenemos uno menos, etcétera, yo sabía que un gol íbamos a marcar, pero yo no me esperaba que nos marcaran el segundo, y yo te soy sincero, y estaba Juan de, me miraba, y Juan de diciendo, hostia, un tío con esta experiencia, ¿cómo estaba? Yo estaba medio llorando, y digo, es que no me lo creo, es que, a ver, hay que ser realista, yo lo vi muy difícil, muy difícil, marcarle los goles, encima, movíamos el balón, y no le hacíamos tanto daño, porque ellos estaban ya replegados, balones, ellos lo que querían que centráramos, porque ellos confiaban mucho en los tres centrales que tenía ya dentro del campo, y la verdad es que lo veía muy complicado, yo te soy sincero, pero mira, al final, como te he dicho, se juntó la Virgen de Rocío, se juntó el cautivo, se juntó, bueno, los que rezamos, yo estaba rezando todo el partido, yo cada vez que había una jugada rezaba y miraba para arriba, digo, por favor, ayúdanos que esto no se nos puede escapar de esta forma, porque sabiendo que en la primera parte fuimos superiores, te quedas con, se quedan con uno menos, que lo tienes fácil para marcar un gol, y poder ascender, y te pasa lo que te pasa, y como te he dicho, se juntaron todos los planetas, todo lo que estaba predestinado para nosotros, es que estaba predestinado para nosotros, y así fue. Gallardo, si tienes algún apunte. Sí, claro que sí, darle la enhorabuena, he encantado de escucharlo, y la verdad es que me encanta, me encanta escuchar declaraciones así, porque no solo, evidentemente queda demostrado, de la familia, del vestuario, que lo llevamos viviendo y disfrutando todo el año, sino también, jugador experimentado, que conoce también segunda división, como Manu Molina, ya está diciendo, bueno, es más fácil subir de segunda B a segunda, que de segunda a primera, a ver el año que viene lo que pasa, o sea, a mí me encanta escuchar que este equipo no le teme ya nada, no ponéis ningún techo. No, 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 es lo que te he dicho, hoy en día, a presente, hoy en día presente, el mayor reto, o lo mejor que he conseguido, es esto, hacerme con el Málaga, ¿no? Pero al final, el mundo del fútbol, nunca tiene recuerdos, tiene recuerdos, pero muy cortos, al final la gente vive del presente, y cuando lleguemos en pretemporada, vamos a tener los mismos objetivos que el año pasado, a ver si me entiendes, tú tienes nuevos objetivos cada día, te levantas y tienes nuevos objetivos, ahora esto pasa, quedará para el recuerdo, que en el mundo del fútbol no se va a olvidar, pero cuando empiece la liga, el 15 de agosto, no van a exigir igualmente estando en segunda, que en segunda B, y al final en segunda, estadios, balones, los focos encendidos, es otro rollo, es otro rollo, y eso en el futbolista, eso es lo más grande, poder estar en segunda, primera división, es lo más grande, y como te he dicho antes, yo he conseguido dos ascensos a segunda, he conseguido un ascenso también con el Deportivo Fabriz, a segunda B, y es muy difícil lo que hemos hecho, y por eso te digo que en segunda final, cuando tienes buena racha, es más fácil entrar, tienes más margen, son los seis primeros, y como tú dices Gallardo, nosotros no tenemos techo, habéis visto el grupo que hay, la familia, encima gente joven, que estará aquí el año que viene, con ganas, que en segunda división, para mí, hay mucho más espacio, pero es todo mejor tácticamente, que si te confundes, te van a marcar gol, y con la calidad que tenemos aquí, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Eso es súper importante. Pedro. Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Felicidades por el ascenso. Yo te quería preguntar, ¿por qué es lo que os dijo Pellicer, o qué hablabais vosotros, en el descanso de la prórroga? Bueno, yo creo que Pellicer, era, si te digo la verdad, era de los pocos, que estaba convencido, que íbamos a ascender, eso, él no lo decía, que tú éramos tranquilos, incluso con el 2-0, es que él sabía, él lo sabía, y si hablas con compañeros, Pellicer, cuando marcamos el primero, en el último córner, a un compañero le dijo, que íbamos a marcar, entonces, tenía un convencimiento de la hostia, Y eso es súper importante, que un empleado tenga eso, ¿no? Y yo creo que es lo que te he dicho, estaba predistinada para nosotros, y como dice Feli, Tenemos un grupo de familia, espectacular, que no se merecía este final, ¿no? Porque lo teníamos muy bien, cuando fuimos a Nasti, con ese gol de ventaja, cuando yo llegué al descanso, estaba convencido en 100% que íbamos a ascender, porque ellos, para mí, no tenían un gran equipo, por ejemplo, como el Celta, ¿no? Que te mete en tu campo, que te domina, que te hace ocasiones claras, ellos vivían de lo que vivían, El saque de banda, de segunda jugada, y van parados, se acabó. No era un equipo de jugar, que te dominaba, ¿no? Y yo creo que la primera parte, fuimos superiores, cuando tuvimos el balón dos o tres veces, ellos sufrían, ¿no? Ellos solo vivían de eso. Y yo creo que el míster ha sido fundamental en todo, ¿no? El chapó, por lo que ha hecho, porque de bajar de segunda, que es muy complicado, se queda en un grupo, como te he dicho antes, de 20 jugadores nuevos, empezar de cero, en un club como es el Málaga, que todo el mundo sabe, la exigencia que tiene el Málaga, que te puede salir cruz, ¿no? Y yo creo que ha apostado, por gente joven, como tú dices, de tener también dos cojones, sacar Antoñito Corderos, ahora no, conteniendo jugadores en el banquillo, ¿no? con más experiencia que ellos, y entonces, al míster no se le puede reprochar nada, y hay que dar también para victoria, ¿no? De poder devolver al Málaga, porque es donde se merece estar, ¿no? Tony Vertedor, muy rápido, y por no tener mucho más esto, Manu, enhorabuena a ti, a todo el equipo, y a todos los que trabajáis ahí, y sobre todo, gracias, gracias porque, vosotros, chavales muy jóvenes, habéis devuelto a esta ciudad, y a este club, una cosa muy sencilla, y muy simple, que parece que está ahí, pero nadie lo ve, y es que, de nuevo se habla de fútbol, y de lo que pasa en la cancha, más de lo que se ocurre, en los despachos, y en los trajes deportivos, así que, muchísimas gracias, enhorabuena, y que tenéis unos valores increíbles, y que sigáis con ellos. Gracias, muchas gracias a ustedes, ya sabéis que, gente como ustedes, bueno, a nosotros también nos gusta escucharos, y espero que, para la temporada que viene, el primer programa, me invitéis, porque ahora voy a liar, ya lo sabéis. Hombre, y vienes con la rubia, que lo tenemos cerrado, Sí, sí, me metes a la rubia, y con él no hay ningún problema. Ahí hay un manu a manu. Sí, sí, ahí va a haber guerra, va a haber guerra. Bueno, Manu, que disfrutéis de las vacaciones, de los... Igualmente, disfrutad, y esperemos que, voy a mandar un mensaje a la afición, que, por último, a ustedes también, que sois aficionados del Málaga, que sentís el Málaga como lo sentís, que para nosotros ha sido un orgullo, todo lo que se ha montado este año, que yo creo que si la... la comunión de 30 aficiones y jugadores que ha habido desde el primer día, no hubiera sido posible esto, gracias a toda la gente de Málaga que estuvo ayer en las calles, saliendo, apoyándonos, que para nosotros, ellos son nuestros héroes, es impresionante lo que han hecho, lo que nos ha apoyado en desplazamiento y demás, y se lo digo ahora, que esto no acaba aquí, que vamos a seguir disfrutando, y que esto no sea de un año, que haya sido un año entre aficiones y jugadores, no, no, que esto por dure para el Málaga, como tú has dicho, se ha creado una unión impresionante, ilusión, y eso es lo más importante entre una afición y un club de jugadores. Manu, que un millón de gracias, y insistimos, gracias por el huequecito que nos ha hecho hoy, porque estáis ya de vacaciones, tenéis también vuestros compromisos, y que nos citamos aquí, para el mes de agosto nos volvemos a ver en plató. Estupendo, un abrazo a todos, disfruta usted también de las vacaciones, que las mías lo merecéis, ¿vale? Dentro de nada, dentro de nada, nos toca. Estupendo, hijo, un abrazo grande a todos. Un abrazo. Chao, chao. Pues nos quedan 30 segunditos, al final, esta es la actualidad, tenemos la suerte de hablar con uno de los grandes protagonistas también del playoff, y nada, nos vamos a ir a publicidad en 20 segunditos, nos queda mucho, o sea, del primer bloque, de lo que teníamos previsto, nada, pero, cuidado, tenemos una entrevista con Loren Juarro, y tenemos otra con Quique Pérez, la vamos a ver aquí, y la vamos a analizar después, así que no se despeguen de la pantalla, comenten, déjenos sus comentarios, y ya saben, las pausas aquí son breves, que esto no es como lo que hay entre capítulo y capítulo de los ciencias. Boca a Boca, Clínicas Dentales, patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Sopla en el viento un silbido, de mil millones de sable, un sentimiento aguerrido, una cosa inexplicable. Aunque nos ataque el miedo, aunque suba y aunque baje, el valor es nuestro credo. Boca como regatea este niño. Se la va a llevar para acá, se mete encima el balón, te la esconde, te la pisa, el mago de lloros de la trinidad, con el once, con el once, con el doce, el de los memes, el que más sangre, pero cuando se pone a jugar, ¿cómo juega este viejo también? ¿Qué otro viejo con la frente más grande de España? ¿Dónde la quiere? Robe al pie o despacio, aquí o allí, al pie o donde... Es que David la Rubia se ha destapado, con lo timidito que parecía y lo cortadito, las mata callando, se convirtió ya en uno de los grandes agitadores de la fiesta y mira que hay gente con salero, aparte de Manu y de... Y también, bueno, Kevin, Dani Sánchez, que es otro fenómeno. Había ahí gente para agitar, pero se destapó en ese balcón del ayuntamiento y a ver si el Málaga nos hace el favorcito y la temporada que viene volvemos con los dos, con Manu y con la Rubia. Oye, si queréis ver todo lo que yo decía la celebración, os metéis en el canal de YouTube de 101 Televisión, de 101 TV Málaga, que hay cuatro horas y media de contenido, todo, desde antes de que saliera el autobús del Estadio de la Rosaleda hasta que regresó después de la ofrenda a la Divina Pastora, lo que pasó en el ayuntamiento, en diputación, entrevistas protagonistas, pero nosotros hemos cambiado a Tony Vertedor por don Rafael Estades Ángel, conocido popularmente como el Morta. Morta. Váyatela, se me queda grande lo del don, ¿eh? Sí, hombre, por favor. Félix, yo... Don con mayúsculas además, la D, la O y la N. Me he estado imaginando, los cómicos, pues vivimos mucho de la cotidianidad, de las cosas cotidianas, que le sacamos un poquito de punta, me he estado imaginando y digo, un inglés que llegara a Málaga a las 5 de la mañana en un avión y cuando sale del aeropuerto ve a 5.000 personas con bandera, sillando, gritando, ¿qué impresión te llevaría? Porque somos los más grandes. Yo no sé, yo futbolísticamente no tengo conocimientos para hablar con propiedad, pero a nivel afición, qué maravilla, es un lujo, es un lujo y grande tener la afición que es más la que tiene. Totalmente, pero tú nos vas a contar ahí, el micromonólogo que nos ha hecho. Sí, porque mira, hay mucha gracia, hay mucha gracia, el postureo malagueño vale por todo. Yo tengo muchos grupos de WhatsApp, yo al WhatsApp le presto bastante poca atención, por cierto, pero bueno, el día del partido yo tuve un triplete, estuve en Jerez de la Frontera actuando al mediodía por la tarde, tenía una boda, luego un cumpleaños, un privado por la noche y estaba pendiente al móvil y había un grupito de los que tenemos en WhatsApp de gente bastante selecta, pero la conversación era, no estoy malo, fío de... y nada, y no el merda este, que no corre, pero tirá pa'lante, todos los comentarios eran negativos, fue Marc Antonio, el gol, Antonio Cordero, que hasta el apellido lo tiene bueno, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue Marc Cargó y los comentarios automáticamente tiró la vuelta al todo, y es que bien corre la banda, cómo estamos apretando, qué maravilla, cómo juega el equipo, eran los comentarios, no somos malos, meter el gol, somos los mejores, ¡viva el Málaga! y de esas cosas se trae un monólogo buenísimo, que yo lo estudiaré y le daré forma y le daré contenido a cada frase porque la verdad es que merece la pena, y era graciosísimo. Pues no sé si tienes algún mensaje más que destapar, de dejar a alguien con el culo al aire. Estoy encantado y además tengo que decir, voy a mirar a cámara, este hombre que hay aquí tan súper serio, que lo es, y que también hace su trabajo, que lo hace, no sabéis el talentazo que tiene, el talentazo, pero con mayúsculas y en negrita, un gran autor del Carnaval de Málaga y además tuvimos un programa en esta casa, en un tiempo, que se llamaba Comando Aliquindoy, malagueño al mil por cien, que era hiper gracioso, que teníamos un presupuesto mínimo, pero que grandes cosas. La verdad que nos reímos mucho y también trajimos muchas cosas del Málaga porque nos coincidió en la época dorada, y además los inicios de esta casa. Es verdad. Iniciándose... Hicimos un programa con Joaquín. Esta casa, hicimos un programa completo con Joaquín Sánchez, el cio de Málaga, trajimos también cosas de viajes de la Champions y bueno, a ver si recuperamos alguna vez alguno de aquellos fragmentos. Rafael. Oye, que gracias por invitarme, espero haber estado a la altura en este minuto. Tú siempre estás a la altura. Ha sido un placer, de verdad, acompañaros a todos, que lo disfrutéis, que lo disfrutemos todos y que el Málaga no nos dé más irritaciones. Me sonrojas con tus palabras y te las agradezco porque tú es que me quieres mucho. Yo te quiero mucho y lo sabes, pero que es cierto que tienes un talentazo. Y tendremos que comentar una vez lo de que Mijin Cháquer nació en ronda. Sí. Además que es verdad, que yo lo he vivido en primera persona y es cierto, me tomarán por loco, pero yo estaba ahí, sentado en la limusina, Mercedes, escuchando la conversación de Doc Iria hablando, que no me enteraba de nada, pero luego pregunté y me soltaron esta perlita. Mira, tú que llevas en el mundo y en mundo toda la vida. Vamos a ver cómo se vivió en mundo, en mitad de un concierto, ¿no, Pedro? La celebración también del gol de Cordero. Creo que tenemos por ahí el balito. Espero no haberte pillado en un renuncio. No. No, esperadlo, esperadlo, ahora. Ahora. ¡Gol! 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 ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Y me imagino que esa estampa se repite en casas, en locales, en bares, amén de cortijo de torres, amén del estadio y al final esto une mucho y hace Málaga, ya que ya aprovecho y meto la cuñita, ya se acaba el fútbol, regala conciertos, regala música, que eso es lo que nos da la vida y que si recordáis, los músicos y los artistas y los cómicos, y humor, y humor, cuando estaba el mundo bloqueado, el mundo parado, nos llenaron el corazón de alegría y Rafael, que es un placer tenerte aquí. y gracias por haberme invitado. Nosotros, te esperamos que cuando quieras, cuando tú quieras venir a soltar algo, te... Que yo soy tan tuyo que ni me pertenezco, así que cuando necesites de mi ayuda o mi colaboración, nada más que tienes que tirar de canuto y aquí estoy. Eso lo sé yo. y vamos a escuchar un poquito también al héroe del 2-2, ¿no? Antoñito Cordero. Lo hemos hecho, sí. Al final y al cabo lo hicimos. ¿Te lo crees todavía o no? La verdad que ahora mismo no soy consciente de lo que estoy viendo, pero bueno, esto es una sensación inexplicable, la verdad. ¿Has ascendido a Málaga? Lo hemos ascendido todo el equipo desde el principio de temporada y al final... ¡Vamos! Hemos llevado el balón de vez que queríamos. Ya nada seguís, que queda todavía para disfrutar. Ya ahora disfrutad y ya a tope. Diecisiete añitos, el Goku del filial, que es un temporadón. Más de una vez nos ha hablado Funes y nos ha hablado Bravo de ese futbolista, de algún compañero también. Es internacional en las categorías inferiores de España. Tiene historias muy curiosas. Por ejemplo, su padre que ha ido, que lo ha traído, lo ha llevado siempre, que no se ha perdido un partido de su niño en la vida. Ha estado en Dubái, en Estados Unidos viendo a Antonio Cordero. No pudo ir a Tarragona. Lo vamos a tener aquí un día también, Antonio Cordero, padre, porque es digno de conocer y de escuchar la historia que le decía a Antonio que o era futbolista y se ponía las pilas o si no, a trabajar al campo. Y del campo no va a salir, pero del campo de juego por la pinta que tiene. Pudo ser futbolista del Málaga casi por una casualidad o gracias al Betis. Estuvo en la cantera del Sevilla, salió y firmó un año por el Betis y el Betis le dejó salir, aunque tenía una oferta para volver al Sevilla con la condición de una cláusula anti-Sevilla, de que no podía volver. Se presentó la opción del Málaga y aquí estamos en segunda división. Bendita rivalidad sevillana, ¿no? Como tú decías, fuera de programa lo explica bien, el maestro, nuestro compañero José Manuel Olías en Málaga hoy contando esa historia, ¿no? Que esa rivalidad sevillana y tú al sevillano te vas, bueno, pues entonces ¿dónde me voy? Para que lo dejaran salir, como ha dicho Félix, tenía que firmar esa cláusula y aquí está en el Málaga y es un chaval, lo hablábamos también durante el partido, en un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros y el propio Olías y tal, esto lo tiene que arreglar un inconsciente, ¿no? Alguien que no sepa lo que hay en juego y que los nervios le den igual porque no se tenga conciencia de verdaderamente lo que puede pasar si no sube y lo que hay en juego y salen los dos niños y Antoñito y el otro y le había dicho ante el amago, o sea cualquiera, el 90% de los futbolistas pero curtido y no curtido, cuando llega el balón le pega a bote pronto y no nos va a fallarla y él no, deja que bote, aguanta y hace un amago más y es de una categoría el amago, es frutal, es frutal. Y es eso, yo creo que es la inconsciencia, la de fachaté, ¿no? Lo hablabas también contigo antes. Pero también, y una vez que sale del amago, el leer la situación y tirarla de cuchara, prácticamente, que dice, no, es que es un remate poco ortodoxo, es un remate a donde no te lo iban a sacar. Claro, a donde no la va a coger el portero. Los grandes delanteros, los grandes delanteros lo que abusan es de recursos y los recursos muchas veces pegan una puntera en un momento determinado. Ahí, lo normal. en un momento determinado aguantar una décima de segundo más a que el defensa se tire. En este caso, Antonio Cordero lo que hace, aparte de aguantar bien el balón, pues la controla con la barriga. Después, espera el dos botes de balón y la toca hacia arriba porque su objetivo principal era tocar la arriba porque se veía que el portero estaba en el suelo, estaba rodillado. Es que el portero lo vence y al defensa también lo vence. Mira, hay, y los dos defensas están vencidos, es que se van cayendo a plomo. El aguante es brutal. Bueno, a ver, el programa de hoy va tan cargado que no nos podemos regodear mucho en muchos temas. Ayer en el ayuntamiento Pedro y yo estuvimos con Loren Juarro, charlamos un ratito con él, vamos a poner una entrevista de seis minutos en la que va a hablar de temas, de lo que ya importa porque aunque vayamos a recordar pildoritas de las heroicidades y de la celebración, ustedes ya quieren saber qué es lo que va a pasar. Al final, como decía Manu Molina, el fútbol es presente y ya cuando llegue pretemporada y llegue la competición la gente quiere saber qué es lo que va a pasar y vamos al día. Vamos a escuchar al arquitecto del Málaga, a Loren Juarro y esto es lo que nos cuenta de Roberto, de Pellicer y del futuro del Málaga. Señor Loren Juarro, muchas emociones, ha sido un año muy duro en muchos aspectos. Si tuvieras que quedarte con una sola cosa, ¿con qué sería? Pues con la masa social que ha dicho, que ha determinado que hasta en los peores momentos el club de referencia de Málaga, capital y provincia es el malaraco de fútbol. Yo creo que este año lo que nos han demostrado han dicho que que hay un club que es el principal en el Málaga y que es el malaraco de fútbol. Hablabas de que podía ser un proyecto a dos años, que había que tener a lo mejor paciencia si no se consigue el ascenso este año, pero se ha conseguido de una manera mágica. ¿Te cambia algo el paso? No, yo estoy absolutamente determinado en lo que he venido a construir a Málaga. Lo dije el primer día, vine porque la administración, la dirección general y la administración me dijeron que ellos están buscando algo así, yo les hice unas premisas de cómo trabajo yo, en lo que creo dentro del fútbol y eso no va a cambiar, estoy absolutamente determinado a llevar este proyecto hasta sus últimas consecuencias. El primer paso no ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Lo siguiente no va a ser fácil, pero seguiremos trabajando con confianza, con compromiso, con determinación para que podamos seguir creciendo, hacer que decir al Málaga. Lo tengo muy claro, es lo que he mamado, es lo que he vivido, es lo que creo y así voy a seguir. No hace mucho nos contaste que creías que la gran base de esta plantilla te valía tanto como se subía como si se quedaba el equipo en primera red. ¿Te sigue valiendo ese 80%, digamos, por hacer un número? Yo creo en los proyectos que hay que darles estabilidad y a mí me ha funcionado y le voy a seguir dando estabilidad. Creo que en los proyectos hay que darles viabilidad, confianza, los cambios, porque sí, no trae nada bueno, analizaremos, haremos crítica, haremos autocrítica nosotros mismos, valoraremos todo lo que se ha dado a la hora de temporada, pero el proyecto hay que dar estabilidad y que tenga esto con continuidad, yo creo que es importante. La continuidad es algo muy importante en el fútbol. Una de las frases del día de la afición ha sido el Roberto incluso del final de temporada. ¿Se queda Roberto? Yo también lo he cantado, yo también lo he cantado. Bueno, el rendimiento de Roberto ha sido este año espectacular y por lo tanto a partir de ahí el fútbol determina muchas situaciones. Él ha estado comprometido hasta el último día, lo ha demostrado, no ha querido saber nada de lo que podía haber de fuera, que tampoco es que al club ha llegado nada, pero de lo que estaba saliendo él no ha estado absolutamente centrado. un ejemplo de compromiso, de profesionalidad y lo que tenga que ser a partir de ahora pues bueno, lo hablaremos con ellos, por lo tanto es una gran persona, con sus agentes tenemos buena relación y esto es una cuestión de voluntades ya, de objetivos, de pensamientos, de querer seguir un poquito más aquí prolongar un poco a ver lo que pasa o de pensar que lo que tienen fuera ya es suficiente como para plantear eso. Lo hablaremos con total confianza. El Málaga, quiero tener a los mejores jugadores malaguistas. Roberto es un jugador que se ha generado aquí y nos gustaría mantenerlo cuando menos un poco más de tiempo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de llegar a un entente. Si no, pues buscaremos la mejor solución y se acabó. ¿Y el míster? Hoy se le ha coreado, parece que ya se ha acabado el rumrum que había alrededor de él, acaba contrato, ¿tenemos a Sergio Pellicer para rato? Bueno, hoy se le ha coreado, es verdad, y además se lo merece, pero, bueno, ha habido rumrum y a lo largo del año no he visto más que confianza en él. Mira, Sergio es un, primero, una gran persona y un tío que no es de Málaga pero absolutamente malagueño. Ha aportado mucho a este club en momentos muy complicados. Uno de esos momentos complicados ha sido este año y lo ha sacado con sobresalente porque ha conseguido, ha logrado algo que muy pocos entrenadores han conseguido en esta categoría y ya es tener en el primer año, ha aglutinado un grupo de jugadores, les ha comprometido, les ha unido y ha conseguido que estemos aquí donde estamos, ¿no? Por supuesto que hablaremos con él con tranquilidad, yo le conozco mejor a él, él me conoce mejor a mí y yo creo que después de esta temporada yo soy mejor director deportivo, haber no trabajado la de él y él es mejor entrenador haber no trabajado la mía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que entrar y hablar. ¿Y les ofrece la renovación? Nos vamos a sentar y hablar de todo, si lo de la ofrecer la renovación, no, lo que hay que es plantear cómo estamos, qué sentimos, si estamos dispuestos, queremos, vemos que este es el camino, eso es lo que hay que plantear. ¿Y del capitán, Genaro? Bueno, hay situaciones de jugadores que a partir de ahora la situación del equipo ha cambiado, que en su momento se habló, pero decidimos pararlo porque la situación en una categoría era diferente, bueno, son situaciones de los clubes, manejan, tenemos que manejar continuamente, felicitar a Genaro por su aportación al equipo y a partir de ahí, pues bueno, las últimas valoraciones, las decisiones finales, el proyecto, bueno, todo esto va a determinar muchas situaciones. ¿Qué día vuelve el equipo? ¿Tenemos ya fecha de regreso? Bueno, pues no está marcada la fecha, pero no puede ser mucho más allá del 15 de julio porque al final la liga va a empezar el 18 de agosto, o sea que enseguida nos vemos otra vez y empezamos ya con otra historia. ¿Vuelve a entrar en juego el límite salarial, las normas de la liga? ¿Qué tal te llevas con ellas? ¿Lo tenéis controlado? Nos tenemos que llevar con ellas, no queda más remedio, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver en qué nivel estamos y hasta qué márgenes nos podemos ver. Vuelvo a decir lo que dije el año pasado, no vamos a poner en tensión la contabilidad del club más de lo que ya ha estado o lo que está o lo que sea. No creo que eso sea lo que le da rendimiento a un club de fútbol, por supuesto, cuanto más recursos tengas, mejor, pero creo que los recursos se tienen que destinar a otras partidas que no solamente tienen que ser fichajes y que refuercen todo lo que es el club. Por lo tanto, intentar hacer una buena plantilla, pero no solo por dinero, por grupo, como ha sido este año. Si hoy estamos aquí es porque la cohesión del grupo y las personas que hemos metido en ese equipo han sido unas personas maravillosas, y eso es algo fundamental. Felicidades, Loren, muchas gracias por atendernos y que ojalá el año que viene nos vamos a ver este balcón. Ojalá. Pues ahí la entrevista que nos dio Loren, que en seis minutos creo que aclara muchísimas cosas, yo de verdad que antes del partido hubiese afirmado con rotundidad o me lo hubiese juzgado a que Pellicer no seguía, subiese o no, al menos por parte a lo mejor del club. A mí esto me da que pensar y sobre todo los gestos de después del partido sumado a estas declaraciones, Gallardo, me da la sensación de que no va a ser fácil, Pellicer tiene que pensarse muchas cosas, el club también, tienen que aclarar muchas situaciones y hacia dónde quieren ir ambos, pero que hay intención de como mínimo escucharse y darse prioridad, me parece que queda más o menos claro. Sí, yo también pensaba un poco como tú, en esa misma línea, de que era difícil que el míster siguiese más allá del 30 de junio independientemente del resultado, es el propio Loren el que lleva semanas diciendo públicamente que un partido, un resultado, subir o no subir, no iba a cambiar su hoja de ruta y la decisión más o menos la tenía prácticamente tomada. Evidentemente, las palabras aquí nos invitan a pensar que igual el posicionamiento no es ese. Tampoco dice claramente le va a ofrecer la... No, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, tú le preguntas si le va a ofrecer la renovación y dice, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar. Que diga que se han mejorado el uno al otro es una frase potente. Sí, es una frase potente. También el contexto y la situación es normal y además Pelicer se ha ganado, se ha ganado, que el club le elogie cuanto más mejor porque hace un año muy duro con su alto o su bajo, ha tenido mucha crítica al míster, ha habido cosas que ha gestionado regular, los momentos sobre todo en rueda de prensa. Pero después de ese momento, de esos picos de nerviosismo, la gestión ha sido excelente. Sí, totalmente. De puertas hacia adentro, de puertas hacia adentro y esto no es opinión, esto es información, ha hecho muy buena gestión, ha sabido entenderse a sí mismo y hasta él mismo admite, Fernando, que esto le pilla cinco años antes y que a lo mejor él mismo, que es de mecha corta, hubiese dinamitado todo. Sin embargo, hoy se sienta en la mesa de Tapia, de Muñiz y de Ismael Díaz. Primero que es un entrenador de club, es importante, es un entrenador de club, un entrenador que ha gestionado muy bien el vestuario y lo comentábamos antes, ha gestionado muy bien. Siembra algunas dudas desde el punto de vista de que la temporada que logra mantener el equipo con 18 fichas, recordemos, que todo pensaba que iba a continuar, al final, él mismo decide no continuar por la presión a la que se vio sometido en su momento. No, tuvo razones personales. Bueno, también, pero me refiero que dio nos dejó un poco sorprendidos a todos en el sentido de que pensábamos que iba a continuar. Pues este es el mismo caso, con más ímpetu todavía porque consigue un objetivo importantísimo que es el ascenso a segunda división y es verdad que al comienzo y sobre todo antes del mercado de invierno cuando él ve que no se traen los refuerzos que él pensaba hubo algún tipo de... que odio entender que podía haber un desentendimiento con la dirección deportiva y una vez que pasa eso él mismo lo aclaró que dijo que iba a trabajar con lo que tenía y con eso iba a intentar conseguir el objetivo y bueno, al final se ha cumplido y bueno, yo lo que digo es que ya tuve una época de vaca flaca en el sentido de que aquella temporada de 18 fichas el equipo al año siguiente tenía más posibilidades económicas de hacer un buen equipo por los límites salariales este año creo que puede ocurrir lo mismo que este año que viene en Málaga que después veremos los límites salariales que va a tener pero que va a tener la suerte de dirigir y sacarse de otras pilitas clavadas que es mantener al equipo en segunda división. Yo creo que achacarle el ascenso del año pasado me parece que era una afirmación tramposa creo que venían demasiadas cosas heredadas y está demasiado viciado ese vestuario creo que lo que hizo fue reavivar durante un par de meses la esperanza la llama de la esperanza de que había posibilidades y quedarse con el ERE con la estampita que hubo y con el descrédito que venía acompañado también de ser el que firma un descenso en el que GEDE y PPM le tenían muchísimas más culpas pero muchísimas más eso por no hablar de todo el club del campo hacia arriba este año lograr esto creo que le da mucho crédito y muchas veces aquí en esta mesa hemos podido ser más o menos críticos con planteamientos con decisiones con gestión de partido situaciones del día a día una cosa son los conceptos del partido de la semana a semana y otra cosa es cuando todos se meten en la costelera global del trabajo creo que en trabajo en capacidad de gestión de grupo que creo que es una de sus especialidades y después en otro tipo de valentía segunda parte de una prórroga metes a un chico de 17 años y otro de 16 como decía Manu Molina cuando mirabas al banquillo ahí estaba Sangali ahí estaba un Javier Viles que había venido a más estaba Juan P que entra después de ellos cuidado había que sacarlo y si no se toma esa decisión y dicen no es que los niños tienen mucho talento bueno niños de talento hay muchos pero con 16 años en el Málaga no hemos visto debutar a ninguno y tenemos las historias de él de Juanmi de Fabriz y tenemos que remontar ya después a Emilio Alpey Rojo para irnos a gente de esas edades así que hay un tema importante también en Félix que es que el tipo de política que quiere llevar el club esto refuerza todavía más la política de Loren Juaro de que hay que darle prioridad a la cantera y hay que darle minutos a la cantera si yo como nos queda poquito tiempo de este bloque hay muchos temas que tratar vamos a pasar ya al de Roberto porque con un poquito de suerte la semana que viene tendremos el último programa de la temporada a ver si estiramos un poquito más el chicle Pedro y que sensación de yo a ti lo de Roberto porque la cláusula se eleva pero la cuestión es que el Málaga sabe que está en el último año de contrato y ahora tienes elecciones te plantas absolutamente y no le deja escapar y que cumpla el contrato y que se vaya libre o sacas algo de dinero que además las inyecciones de traspaso van casi enteras al músculo económico al límite salarial yo tengo muchas dudas con Roberto la celebración se le veía evidentemente feliz cada vez que se hablaba de Roberto le coreaban o sea no hubo una vez que se menciona a Roberto sin que le coreasen su nombre ¿dónde están los balones? y Roberto Guaté fueron los dos cánticos del día eso es y tengo muchas dudas porque evidentemente a Roberto puede ficharlo un segunda y un primera pero también creo que él por dentro piensa que por lo menos tiene que estar un añito más en Málaga yo tengo ya dudas de que un segunda tenga músculo para ir a por Roberto y que Roberto se vaya a querer ir un recién descendido porque el Málaga cuidado el Málaga sí le va a poner pasta para renovar Loren eso sí lo he dejado muy claro que va a poner todo lo que pueda se la va a jugar un all-in a intentar retenerlo y que la idea es que el futbolista hasta donde pueda estar en el Málaga que esté en el Málaga y que ya veremos lo que llega si el Málaga puede llegar a 600.000 euros al año los va a poner encima de la mesa eso está claro el tema es que a lo mejor él va a tener ofertas superiores de segunda yo no creo que haya equipos de los que ya llevan muchos años ahí no sé un sporting de los que llevan muchos años ahí no sé si van a tener músculo el equipo así con más historia pero los que bajan sí pueden tener ese músculo lo que pasa es que yo igual lo veo en otro escenario más que en segunda yo creo que y esto es especular ojo y no me gusta pero bueno yo creo que igual la solución que el Málaga puede ser más viable y la que puede ser mejor para todos es la de un traspaso y que quede cedido que es una opción que en el club eso sí me costa a mí es una apuesta no de un club de primera que quiere reforzarse bien sino uno que lo ve como una inversión exactamente yo creo que esa es una postura que eso sí me costa a mí que es una de las opciones que se baraja en el club como uno de los episodios uno de los escenarios ideales que tú te asegures una cantidad de traspasos cuatro, cinco, seis millones de euros rondando así porque ya tres se rechazaron en enero no tiene sentido vender por tres ahora porque el jugador de enero aquí todavía se ha revalorizado mucho más y que diga bueno y que pueda seguir dando terminando de subir esa escalera y ese peldaño salir a otro equipo de segunda yo creo que por su parte sería un error salvo que estemos hablando de una Almería o una cosa así no por la entidad de club ni proyectos sino por el tema económico que te firmen un contrato de cinco o seis años con un disparate de dinero pero si no no tiene tampoco mucho sentido creo que es un futbolista que tiene un recorrido grande que el límite salario está para todos cuidado sí bueno pero ellos van a bajar han hecho ventas millonarias van a sacar tiene gente como Robert Tone César Monte y demás futbolistas que van a salir por traspaso y entonces la Almería va a tener va a tener músculo lo más interesante de todo lo que ha hecho Loren es que antes de gastarse dinero en fichaje quiere arreglar los de casa claro quiere hacer buenos contratos a la gente de la casa para que no se vayan claro pero y eso me parece lógico y yo creo yo personalmente creo que Roberto se va a quedar fíjate lo que digo y la otra opción es la que tú dices Antonio es que renovar es difícil que puedan que puedan ficharle un equipo y cederlo este año renovar es difícil nos quedan 20 segunditos hay un par de temas interesantes bueno la vuelta que como es lógico no te puedes extender si el 15 16 de agosto 17 o 18 va a empezar la temporada como mínimo un mes ya eso está claro nos vamos a publicidad vamos a evaluar un poquito más lo que ha dicho Loren pero también me ha escuchado Quique Pérez que también lo tuvimos unos minutitos y cuenta cosas interesantes en otros aspectos que creo que también le interesa a ustedes Boca a Boca Clínicas Dentales patrocina este espacio De Sesa el mayor fabricante de puertas en Málaga patrocina este espacio que no estaba loca la gitana que no estaba loca que tenía razón como se ha colado el cántico tiene origen en River creo que es el cántico original de River que ha calado ha cogido vuelo se está extendiendo músicos en el arcángel también lo que estaba yo decía yo le decía como en la retromisión que tuve en Canal Sur decía que había cántico muy normalito decía que tenía aquí la gente argentina aprende unos canteos ahí se aprende mucho en la grada también bueno pues vamos a hablar del capitán capitán Genaro acaba contrato bueno acaban contrato seis futbolistas los tres que llegaron en el mercado invernal que son Carlos Puga David Ferreiro y también Javi Avilés y los tres que estaban del año pasado los herederos de ese descenso que son Juan de Ramón y el capitán el capitán ha volteado una situación muy complicada yo no he visto muchos jugadores que cuando le hagan la cruz en Málaga sea capaz de dar la vuelta a una situación así ha tenido muchísima personalidad ha representado dentro y fuera del campo muy bien al equipo en vestuario ejerce es un ejemplo desde el trabajo y ahora a ver qué pasa claro él está ante una oportunidad recuperado después de jugar muchos partidos y de hacer una buena labor Gallardo para también pedir un contrato importante porque cuando se van pasando ciertas etapas los futbolistas ya quieren un contrato un poquito más largo a lo mejor y a ver aquí si le cuadra o no le cuadra también a la dirección deportiva sus parámetros cuando tomaron contactos hace tiempo está claro que no hubo entente o sea Loren ha dicho no decidimos aparcarlo porque la postura económicamente era en lejana entonces el Málaga tenía una posición el futbolista en otra y también es verdad que tampoco se sabe en qué escenario se iba a enfrentar el Málaga porque no se sabía si iba a subir o no yo coincido totalmente con lo que tú has dicho el año pasado cuando era blanco de críticas de afición y nuestra también y de todas las personas que rodeaban al club porque el rendimiento no era bueno ni del equipo ni suyo lo dijimos muchas veces que era uno de los futbolistas más o sea que daba lo que tenía que era de los futbolistas más honestos que había en esa plantilla sin ninguna duda porque era de los pocos que lo daban todos este año le ha dado la vuelta a esa se ha convertido en una persona referente dentro del campo se ha convertido en un futbolista al que cuando no está se le echa de menos sin ser un jugador brillante ni una cosa para decir le esperan grandes contratos y tal y cuando se ha ganado estaba él y cuando se ha ganado estaba él y luego en el vestuario hace un papel de bisagra de pegamento esencial no lo digo yo lo dice toda la persona que rodea a ese vestuario es curioso porque era uno de los pocos que no tenía cláusula de salida en caso de descenso porque se entendía que en caso de descenso si podía ser un elemento útil para y lo ha sido para el equipo y la verdad que el tiempo le ha dado la razón a Genaro y lo que apostaron por él Pellicer que en verano ya defendía que tenía personalidad sobrada para que no le temblasen las piernas y Fernando rápido tú te quedabas con Genaro sí, sí, totalmente y además siempre hemos dicho porque era una de las plazas que había que cubrir en el mercado de invierno porque Genaro no tenía recambio no tenía recambio posible Juanpe no es del mismo estilo aunque ha sido siempre el cambio de Genaro y te necesita un recambio y yo creo que puede dar un buen trabajo sobre todo por lo que ha comentado tanto el míster en muchos momentos como ahora Loren el ambiente del vestuario va a ser importantísimo que el año que viene vuelva a haber el mismo ambiente y que no haya ningún tipo de fisura por jugadores que quieran tener algún tipo de meta y con esto vamos a enganchar con el siguiente tema hilando también con que Loren quiere darle continuidad a la plantilla en el último tiempo hemos visto que los cambios radicales de grupo aunque se fiche calidad y se fiche en nombre si no empastan no se logran éxito yo entiendo que a lo mejor objetivamente a muchos algunos futbolistas les parecen cortos para la segunda división aunque la mayoría de ellos cuidado de este año que han venido que solo hemos completado una vez quitando Dion y Gabilondo todos venían de la segunda división y tenían más carrera en segunda casi que en categoría como la primera red fue la segunda vez pero creo que cuando como decía Manu cuando un equipo es una familia sabe sufrir un nido a veces que son capaces de dar rendimientos mejores que futbolistas objetivamente que tengan algo más de nivel lo que pasa es que también Feli hay que pensar también lo que ha ocurrido este año que hay jugadores que realmente no han estado yo creo yo por ejemplo Fernando tal y como lo veo ahora mismo evidentemente creo que hay que acertar y aquí Loren tiene que afinar mucho mejor que en el mercado anterior en los 5 o 6 futbolistas estructurales que vayan a venir independientemente de que esté Roberto o no creo que un par de delanteros más tienen que venir que tener 3-4 delanteros Roberto Dionis si puede ser dos más dos más creo que evidentemente tienes que abrirle hueco o dejarle siempre el espacio que es lo que pretende el Málaga a Kevin la rubia y a Itam no nos olvidemos de él que ya son futbolistas para las bandas para ciertos perfiles tienes que traer un banda potente más y evidentemente la columna vertebral creo que tienes que traerte otro central potente más creo que Einar y Nelson por ejemplo Musa y tal te sirven perfectamente y si alguno de los chicos tipo Carlos López o Murillo van a tener un rol como el de este año yo quiero que año que viene jueguen 30 partidos en una primera red por ejemplo porque tienen talento y porque yo creo que a largo plazo van a ser futbolistas de club muy importante para el Málaga que son futbolistas muy válidos después Dani Lorenzo tampoco le puede cerrar las puertas a Dani Lorenzo con la progresión que lleva pero tiene que tener a alguien al lado que le haga competir que le haga mejor Gabilondo necesita al lado a lo mejor un lateral que le haga competir que le haga mejor Víctor García necesita otro lateral que le haga competir también y después hay una serie de futbolistas que han sido muy importantes este año y que cuando llega la hora de competir como Dani Sánchez han estado al pie del cañón y a veces eso vale más que otras cuestiones que nos pueden parecer que objetivamente son mejores yo me acuerdo del equipo que asciende desde el mismo día que después el de Peiró ese verano en segunda aquí llega Rodrigao que de ese no se acuerda nadie y viene creo que Milijas y Popovic o Lecovic Lecovic de portero y acaba jugando Rafa y vienen de los Santos y Zárate sí pero que al final el equipo funcionaba con Movilla y con Sandro que venían de atrás y que Dorado y Brajintián vinieron aquí para jugar pero Bravo, La Raízal y Roteta eran los que jugaban partidos los que suben al equipo y los que siguen hasta llevar al equipo a los más altos y que hasta que llega Edgar aquí Bastis es el que juega con Cataña de pareja de delantero y en invierno viene el camioncito Díaz y no cuaja como los centrales que había es decir cuidado que a veces los futbolistas que nos pueden parecer una cosa en un ambiente en un entorno y sabiendo conducirlo evidentemente poniéndoles calidad al Málaga se le puso Cataña se le puso Agostiño después se le puso Edgar Rufete Rufete es decir que no nos volvamos locos al equipo hay que darle herramientas hay que darle calidad y hay que darle cualidades para que sean capaces de ganar partido pero que a mí lo de desmontar un vestuario que funciona no me gustaría lo que sí pasa lo que sí yo creo que el equipo necesita futbolísticamente necesita un saltito de calidad eso está claro necesita un saltito de calidad menos en la portería menos en la portería pero necesita necesita una columna vertebral lo has dicho tú el equipo necesita un primer espada para el centro de la defensa necesita un primer espada para el centro del campo necesita uno o dos arriba y uno de los delanteros tiene que ser también primera espada y un buen banda de que se jude y un primer espada con velocidad lo que es la velocidad exactamente eso es impepinable lo demás evidentemente pues sí el lateral derecho lógicamente es mejorable porque Gabilondo en los últimos seis meses ha dejado muchas dudas y Puga en teoría no va a seguir entonces ahí hace falta también otro futbolista pero esa columna vertebral y necesita primeros espadas pero claro cuatro, cinco, seis futbolistas de una plantilla de 25 el resto está ahí y luego bueno segundo lateral izquierdo a lo mejor depende de la decisión que se tome con Dani Sánchez Gabilondo necesita compañeros y a lo mejor bueno y a ver qué pasa con los que han jugado menos que son Juan Pesanga Juan Pesanga exactamente ahora Dani Lorenzo tiene sitio en este equipo sí o sí hay que ver si la rubia o Kevin que por el momento bueno no han terminado de romper la puerta al 100% a ver porque son chavales muy jóvenes si dicen a explotar el talento lo tienen las condiciones están ahí Aitama ha maravillado los cuatro ratos que ha jugado de Antoñito que vamos a decir cada vez que sale o el mismo a Aron Ochoa la personalidad que tiene entonces a esos chavales no se les puede cerrar el hueco pero tú tienes que tener las espaldas cubiertas el equipo futbolísticamente necesita un salto de calidad y necesita cuatro o cinco refuerzos de primer nivel de la categoría está claro que bueno hay tres jugadores que terminan contrato son los tres que venían en mercado de invierno y otros como Juan de alguno más que termina contrato también veremos a ver qué pasa pero sí coincido con Feli en el sentido de que hay jugadores que van a tener un hueco escaso en una temporada caso de Murillo o caso de alguno más que se ha demostrado en el caso de Dani Lorenzo de la rubia y del propio Roberto que esa sesión le vino fenomenal a mí es que Murillo me encanta han mejorado muchísimo la ética de trabajo que tiene y la capacidad para adaptarse y cómo se ha hecho con un hueco y en momentos muy complicadas la temporada ha dado la cara me parece que es un lujo muy caro si no va a tener minutos correcto eso es el problema saber quiénes van a venir y a partir de ahí saber que en determinadas posiciones va a haber overbooking y que los chavales van a tener menos oportunidades y el momento de cederlo es como si vienen dos centrales pues Musa tampoco va a tener hueco probablemente entonces tendrá que salir cedido para que juegue minuto y juegue partido y Pedro se quiere apuntar una cosita más porque si no vamos a escuchar a Guique Pérez yo me imagino que la planificación tendrá dos fases la principal y la primera será pues garantizar la continuidad de los que tú consideras importantes en la plantilla y una vez que ya tengas los que ya están en casa firmados y los que quieres que continúen pues ya buscar fuera y si no te convences lo que hay fuera pues ya mirar otras alternativas como puede ser lo que hay aquí también que sirva como suplente ¿Cómo te piensas que van tres de 23 se van tres ahora tienes 25 o sea que tienes cinco opciones y puede que salga alguno más así que vamos a ver qué sucede vamos a escuchar también al director general porque si no nos comemos el programa Quique Pérez que habló unos minutitos con nosotros y aclaró algunas cuestiones Quique Pérez director general del Málaga a pesar de del cansancio evidente imagino que esta es una de las mayores satisfacciones de tu carrera para mí yo ya lo pensaba por la noche yo creo que es la más la satisfacción mayor que he vivido en si siempre en mis 24 años ¿A de dónde va a ir el Málaga a partir de ahora? ¿Cambia todo el paradigma? Sí bueno nosotros ya habíamos durante este tiempo trabajado en en los dos escenarios ¿no? y lo tenemos claro cuál es el el rumbo que tenemos que tener y y bueno como siempre hemos dicho ¿no? habíamos estado desde hace meses ya pensando todos en el playoff con lo cual eso era una desventaja pero también era una ventaja para trabajar en ambos escenarios ¿no? entonces lo tenemos lo tenemos tenemos muchas cosas avanzadas y y bueno mañana mañana seguirá un poco los actos y el martes ya a tope os tenéis que ahora adaptar aunque ya estabais trabajando en un escenario parecido al del salario liga al límite salarial al techo ¿tenéis una idea de qué límite salarial va a tener el club y qué ingresos por televisión puede que os correspondan? el martes tenemos una reunión en la liga y todavía no todavía no sabemos todavía no sabemos ese ese número esa cifra pero como bien has dicho efectivamente nosotros todo este año de primera red hemos trabajado con con el límite salarial tal cual de la liga el mismo mecanismo apostaste fuerte por la continuidad de Sergio Pellicer que es una de tus decisiones más importantes en tu llegada como director general del Málaga ¿sigues creyendo en él? ¿crees que es el hombre adecuado para seguir al frente del Málaga? sí yo creí en él sí que es verdad que que parecía que habíamos que parece que que el descenso teníamos que cambiar y yo tenía yo lo tenía claro llevo muchos años en el fútbol y y al final cuando tú ves a a un entrenador con esa pasión con ese conocimiento de club que va a ir en la en la línea que queríamos el club de de jugadores de la casa lo que hay que es apostar con él y darle tranquilidad y y bueno ya ha salido la verdad que ha salido bien la la decisión aquella darle una alegría a la gente ¿se van a mantener precios en los abonos? ¿lo tenéis estudiado ya? lo tenemos estudiado van a salir la semana del 8 de julio estamos estamos trabajando para que para que efectivamente o se mantengan no haya una subida mínima mínima entonces estamos en estamos en esa decisión la camiseta también la tenéis ya más que decidida porque esto se trabaja un año atrás habéis tenido reuniones ya clave con Hummel ¿cuándo se presenta y qué sorpresa va a haber? sí también también la semana del 8 queremos lanzarla para venderla con todos los patrocinadores y y sí yo creo que como Hummel está acertando todas creo que está pues también también gustará cuéntale una cosita ¿no? alguna pinceladita para la gente es que no no puedo porque si digo una palabra ya se destapa todo pero la verdad que tiene un diseño un diseño muy bonito que que va a gustar porque es también un tema de un aniversario de 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 algo de aquí de la tierra ¿los tiros pueden ir por alguna antigua camiseta Kelme? no 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 eso eso habrá que esperar a 121 aniversario para hacer otra otra camiseta porque la verdad que ha sido un éxito rotundo bueno Quique que muchísimas gracias por atendernos te esperamos mira a lo mejor podemos extender el programa hasta el 1 de julio te vienes el lunes que viene porque mañana tenéis lío sí bueno lo miro y te digo yo encantado porque tengo un tema familiar pero yo encantado lo que sí quiero aprovechar es para daros las gracias a vosotros porque a todos los medios de comunicación a ti en concreto y a todos tus compañeros por todo el respeto toda la convicción que habéis tenido cuando ha habido que ayudar habéis ayudado habéis remado a favor y todo eso todo eso como decía antes en el discurso entró con el gol de Antoñito porque todo suma parece que no pero esas cosas esa unión que ha habido de todo eso es al final lo que hace que que el balón para mí en mi experiencia que el balón entre o no bueno Quique muchísimas gracias por tus palabras nosotros nos invitamos a hacer nuestro trabajo y esperemos que el vuestro siga saliendo bien y que quizá con suerte el año que viene estemos aquí en otra celebración muchísimas gracias estemos el año que viene otra vez en el ayuntamiento haciendo preguntas a los protagonistas disfrutando de una rúa disfrutando de del espectáculo que dio Málaga Málaga que por cierto hay un ascenso también ¿no? que salió del costo dorada sí, sí se trata del mayo el árbitro que estuvo en el Nástil Málaga que fue muy criticado por la afición del Nástil la directiva pues ha ascendido a segunda tan malo no será oye que sumamos a la mesa nuestro querido Kiko porque además Kiko ascendiendo en Málaga tenía que estar con nosotros sí, siempre cuenta la historia de esa camiseta que le sonará a los malaguistas de mí pues esta camiseta era de Calleja Javi Calleja me lo regaló el fallecido amigo Jorge Ramos en el 1999 bueno pues el señor Jorge Ramos que siempre será maestro de maestros que era la voz de Málaga como decía Juan Carlos Tirado allí en el costo dorada es quien nos faltaba y quien tenía que haberle puesto también gol a ese voz a ese gol de Antoñito Jorge es un grande ayer Jorge su hijo y su nieto estaban en la celebración en la Trinidad por tocar rápidamente algunos de los temas de Kiko Pérez ingresos televisivos Gallardo creo que mínimo son 5 millones lo que se calcula que es mínimo de 5 a 7 claro el Málaga ha bajado y ha subido entonces no es lo mismo que por ejemplo el Deportivo tiene 4 años retractivos exactamente entonces yo creo que entre 6-7 millones se puede ir entre 5 y 7 como tú dices que son entre 5 y 7 más de lo que va a ganar este año porque este año creo que se va a quedar 200.000 por lo que tenía entendido había un fijo de 100.000 y por los variables de puntos de audiencias y tal eran unos 90.000 y a lo mejor rascan algo los 200.000 euros chocolate el loro exactamente entonces claro si tú te vas vamos a suponer una arquilla de 5 o 6 7 millones de euros pues son 5 o 6 7 millones de euros más que este año evidentemente los abonos no sé si habrá algo especial para los abonados de esta temporada o no pero habrá nuevos abonados van a subir también un aumento los patrocinios de Diputación y Ayuntamiento bajaron por del descenso volverán a tienen que subir no queda otra los patrocinios de restos de empresas también en fin que económicamente el impulso va a ser importantísimo en dos semanas se presenta la campaña de abono y la camiseta con los patrocinadores apuntados es decir que ya tienen que tener cerrado cerrado eso si este año ha estado por encima del millón de euros vamos a ver en segunda división que se lleva por cierto que en Diputación dijo Francis Salado que se va a mantener patrocinio el Málaga salva una buena bola de partido con el ascenso porque si no la cantidad la hubiese tenido que repartir a parte de iguales ya no con Antequera sino con Antequera y con Marbella claro Fernando tú como ves lo de los abonos yo creo que el caldo curativo que hay que la gente que premiera también un poquito por lo que ha sucedido este año que han recibido han pagado por Beal al Collano al Intercity totalmente de acuerdo Feli tiene que haber un premio esa fidelidad que ha habido de la afición es verdad que hay más partidos este año el precio ha bajado de segunda primera red bajó 42 partidos hay este año y bueno puede que pueda subir algo pero yo creo que a la fidelidad y al que he estado ahí a veces hay que premiarlo y con un precio si no igual por lo menos muy muy parecido al que he tenido este año y sobre todo darle copa de rey gratis darle alguna aliciente más que se beneficie me maravilló y me imagino que también Pedro ayer la cantidad de camisetas la vintage ha causado furor y eso que alguna todavía están esperando que le llegue la del 120 aniversario pero el abanico de camisetas que se veía ayer todo el mundo atavillado de los colores madre padre abuelos abuelas niños de todas edades sexo condición pero todos vestidos del Málaga me pareció una cosa asombrosa tiene pinta que la que saque un mail para el año que viene va a ser otro top de ventas si todos con su camiseta en Málaga y además hay mucha gente que ahora se está animando a comprar más camisetas así que seguramente todo el mundo quiere una de las camisetas del ascenso claro y cuando saquen a la venta la que llevaban los jugadores pues también se hincharán a venderla de ascenso este modelo lleva media Málaga reclamando que saquen una cosa similar a esta de una vez es más como nuestro amigo Juan Navarro de Divina Pastora donde estuvo el club ayer estoy diciendo que tendría que ser imperativo de imperativo legal que el Málaga todos los años tuviese una segunda equipación verde y morada y yo le compro el argumento la albiceleste la verde y morada y una tercera para no coincidir con nadie para evitar problemas la que sea habrá poca gente en Málaga en desacuerdo con eso el equipo se va de vacaciones hoy han tenido celebración en una finca que no en un cortijo que se parece pero bueno tienen que descansar ha sido una temporada que ha desgastado muchísimo ha sido larguísima tengan en cuenta que el 4 de julio tirando memoria creo que ya estaban los primeros chicos entrenando con Pellicer y se fueron incorporando algunos profesionales que adelantaron su vuelta es verdad que la temporada acabó acabó mucho antes y que el descenso estaba ya finiquitado mucho tiempo antes pero no hay casi tiempo para que vamos ha sido casi un año entero casi un año completo no un año deportivo entonces es importante que ahora los deportistas los trabajadores se tomen su tiempo como decía como dice la frase no el latinajo mensana en corpore sano importante el tema también del descanso de la salud mental en este momento y creo que Mariano tú de eso nos puedes contar alguna cosita que creo que es importante que conozca nuestra audiencia sí porque la salud mental es una pieza clave para poder disfrutar de una vida plena porque sin salud mental no hay salud desde el centro de psicología de Sire Infante creemos en ello y hemos creado un espacio donde te sientas seguro y puedas lograr tu bienestar disponemos de un equipo especializado para poder ayudarte a conseguir tus objetivos los trastornos del estado de ánimo los de ansiedad como la baja autoestima han ido aumentando su prevalencia y en muchos casos se minimiza su gravedad sucede lo mismo con trastornos de la conducta alimentaria que se han llegado a normalizar en muchas ocasiones como la delgadez por los cánones de belleza de nuestra sociedad con los riesgos que implican para la salud además colaboramos en la campaña actuamos contra el bullying que creó hace 5 años la ACB ofreciendo terapia gratuita porque el acoso escolar es algo que entre todos podemos frenar nuestras terapias las realizamos desde un enfoque integrador utilizando las mejores técnicas y herramientas de cada modelo porque sabemos lo importante que es adaptarse a las necesidades individuales de cada proceso Fernando Rodríguez querías apuntar alguna cosita no, no quería comentar que hablando del poco tiempo que hay que es verdad que ha habido desde hace unos años tanto primera como segunda y la mayoría de la liga empiezan en agosto antes empezaba siempre el primer domingo de septiembre con lo cual como la primera red por ejemplo llevaban ya dos jornadas de segunda cuando empezó la temporada en primera red que fue creo que a finales de agosto el último fin de semana claro el último fin de semana y ahora la liga aquí la liga empezaba digamos el 25 de agosto como dice Fernando más o menos pero ahora no ahora con el calendario metes 4 o 5 parones y encima empezaba la liga separada por parón internacional también y eso va a pasar igual hay parones en septiembre en octubre en noviembre es que si no arrancas así no acabas se viene una temporada dura en segunda división la gran mayoría del equipo el 75% de los equipos creo que son capitales de provincia y muchos históricos creo que hay solo 3 o 4 equipos que no han estado nunca en primera creo que son Mirandés Corregime si me equivoco Mirandés Cartagena el Dense y tenemos el mapa de mucha población y el Dense y bueno y Racing de Ferrol pero fíjate Racing de Ferrol creo que ha estado en primera yo creo que si estuvo en primera sería hace mucho fíjate bueno el Eibar el Eibar que estuvo hace poco que no es un clásico de primera digamos pero vamos que recientemente pero fíjate que paradoja fijaros que paradoja que el año pasado no había ni un equipo andaluz en segunda división había 5 primeras y 5 pero el nivel es brutal mira el Che Castellón Levante, Zaragoza Eibar, Sporting, Oviedo Deportivo de la Coruña Huesca, Racing Levante los 5 andaluces todos esos Tenerife todos esos equipos son susceptibles a nadie de extrema se nos va a extrañar si todos esos equipos que yo he mencionado quedan 4º clasificado 3º, 4º, 5º el año que viene totalmente la temporada que viene es brutal el nivel de la categoría de segunda este miércoles será el sorteo eso el fin de semana el 16 al 18 de agosto será cuando se empiece a competir de nuevo y no se nos puede escapar el programa porque al final no lo vamos a comer tenemos que agradecer también el trabajazo a mucha gente Pedro a Nacho y compañía tanto durante toda la temporada como ayer también en especial a Mariano Nogales a Toni Vertedor a los cámaras a Fran Santamaría a José Rodríguez a Les del Arco y a Álvaro Sastre y también por supuesto a Ignacio Mañas que nos ha hecho pues una gran labor durante toda la temporada con las entrevistas con vídeos que ha estado ahí al pie del cañón reportaje y a los maestros Nene y Néstor Salido que estuvieron ayer y los campi de realización de sonido todos Ale, Alvarito a todo el mundo a Piña creo que hemos intentado hacerlo lo mejor posible esta temporada le hemos intentado hacer el atraco también como he visto en la entrevista a Quique Pérez a ver si viene para el último programa del curso y podemos ponerle un cierre en el que se nos aclaren también muchas cuestiones que seguro que a ustedes les interesa y además siendo 1 de julio ya habiendo pasado la frontera del 30 de junio cuando acaban muchos contratos tendremos una idea más clara del mapa del club el mío termina el 30 de junio es decir poder estar tú y Antonio bueno haremos una sesión también haremos una sesión nos queda un minutito y no vamos a poder escuchar a Ochoa que tenemos ahí unas declaraciones que pillamos Ochoa es para comérselos qué personalidad qué carácter qué carisma el islandés el hispano-islandés a mí me tiene a mí me tiene ganado tiene es el caballo el espartero ya no hace falta decir lo que el tiro iba pegado al palo es el que paran es uno de los futbolistas en los que Loren tiene más fe es uno de los bueno esto no lo digo yo lo dice Loren que es uno de los futbolistas en los que más fe tiene Kiko ¿cómo viviste el gol? Abrazado imagínate abrazado a Paco Tobar no me digas sí y Paco Tobar que ha visto como su amigo de 600 del Córdoba sube también qué maravilla los dos 600 el año que viene habrá derbi de 600 bueno pues un saludo también a Paco a tu padre que nos está viendo aquí en directo también a todos ustedes muchísimas gracias que pueden ver el especial cuando quieran que está en el YouTube que nuestro programa también va a quedar colgado en YouTube como todos los demás y toda la programación dedicada a esta a esta provincia que se hace en esta casa en 101 Televisión como decía gracias también a Grupo Mundo regalar conciertos disfrutar del verano y a ver si con un poquito de suerte el lunes todavía tenemos la prórroga de área malaguista descansen disfruten y viva Málaga Málaga presente y en el corazón yo no quiero porque en que pasen los años tú siempre serás la bombomera por tus colores yo muero y te sigo Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros, llévate a tu afición, siempre te animamos Lucha por nosotros, llévate a tu afición, siempre te animamos